El Cuentista Mitos Griegos Orfeo Orfeo Orfeo, no te vayas Eurídice ¿Qué es lo que dijo? Eurídice La mujer que amó a Orfeo Orfeo y Eurídice Dos nombres que siempre se recordarán Dos seres humanos que se amaron locamente más allá de la misma muerte Orfeo y Eurídice Orfeo era el hijo de Calliope Una de las nueve musas que cantaban a los dioses del Olimpo Era musa de la poesía y la música Y su hijo se convirtió en el músico más grande que jamás se haya conocido Para poder oír su música Jason lo llevó en su búsqueda del bellocinio de oro Ya que su lira podía calmar hasta la inmensa furia de las olas ¿Lira? Esto es una lira La lira de Orfeo Orfeo tenía un reino en Tracia En la parte norte de Grecia Donde el viento doblega los olivos Y cuando volvió de sus viajes Y de nuevo estuvo entre su pueblo Se sentó a tocar en las rocas que bordeaban el bosque Comenzaba la primavera Pero no había llovido durante dos meses No había llovido durante dos meses Su pueblo danzó Y los golpes de sus pies daban la impresión de hacer bailar la roca misma No solo las rocas La música que tocaba el rey se fundió con los ruidos de las colinas Y las campanillas de las cabras Y el viento en los pastos Se volvió un ser vivo con la melodía Quisiera bailar Cuando Orfeo tocaba todo el mundo deseaba bailar Parecía que las raíces de los árboles se movían al compás de la música Y danzaban a su ritmo Su música les otorgó nueva vida Porque mientras tocaba Comenzó a llover Los niños tiraban de las faldas de sus madres Y murmuraban Persefone, Persefone, Persefone Persefone Pues mientras bailaban La diosa que baila en primavera vino a visitarlos Su música movilizaba el mundo natural Y los sonidos de la tierra le hablaban Un día estaba caminando en el bosque más allá de las granjas Escuchando el sonido del viento en los árboles Cuando de pronto escuchó un sonido particular que lo atrajo Venía de un aliso ¿Qué es lo que ha pasado? Era la ninfa de la madera, Eurídice. La música de Orfeo la trajo al mundo de los hombres. Yo soy Orfeo, Or-feo. He calmado terribles tormentas. He hecho que las cosas se alejaran de mi barco. He estado en el fin del mundo y he visto cosas más terribles, más hermosas de lo que creí posible. Pero tú, escucha ese silencio. ¿Tú también lo escuchas? Orfeo. Di tu nombre. Quiero oír tu nombre. Lo tomaré al vuelo y haré una canción con tu nombre y te lo devolveré luego más hermoso que tú. Eurídice. Eurídice, 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 Eurídice. Así es como la llevó de vuelta al pueblo. Caminando ante ella en el bosque, tocando todo el camino como un niño con un regalo que mostrara a sus padres. Y cada vez que la miraba, ella sonreía feliz. ¡Qué hermosa historia! Temo que no termina aquí. A veces la historia no finaliza con dos seres que se aman. Allí es donde nace. ¿Luego volvió a meterse al árbol? No, no, no. Se casaron. Vivieron juntos durante varios meses. Eurídice amaba a Orfeo y él amaba a ella. Como si antes no hubiera habido amor ni tampoco lo hubiese después de ellos. ¿Por qué miras el bosque? ¿Lo echas de menos? No. Solo miraba los árboles. A veces siento que el viento los mece y escucho ruidos que me llaman. Igual que los oías tú. Orfeo quería mantenerla lejos de las profundidades del bosque y de los árboles salvajes porque conocía a quien estaba ahí. ¿Quién era? Centauros, faunos, sátiros, criaturas entregadas al placer, difíciles de predecir. ¿Cómo yo? Sí, eso es verdad. Y allí entre los árboles de Tracia estaba el mismo Aristeo que vivía en lo más profundo de aquel bosque. El maíz estaba maduro. La fruta pesaba en las ramas y los hombres y mujeres de ese lugar salieron a cosechar y bailaron una danza de agradecimiento a la diosa Deméter. Euridice se sintió atraída por el bosque. Aristeo. ¿Quién está ahí? Aristeo. Ya te vi. ¿Hola? No puedo dejar de rascarme. ¡Qué placer! Ay, si hubiera un muro para poder rastregarme, si hubiera un sitio áspero para poder rascar. ¡Oh, qué comezón tengo! ¡Por favor, ráscame, ráscame, ráscame! ¡Suelta! Eso es, eso es, ráscame. ¿Quién eres? ¿Soy cabra? ¿Soy hombre? ¡Soy el hermano de Pan! ¡Ah, no! ¡Suéltame! ¡Orfeo, Orfeo! ¡Soy cabra, soy hombre, soy el hermano de Pan! Aristeo no quería dañarla. Pero cuando corría por el bosque, una víbora mordió el talón de la ninfa. ¡Euridice! ¡Euridice! Los sátiros solo entienden el placer. Cuando ven dolor, son como niños en la oscuridad. ¡Soy cabra, soy hombre, soy el hermano de Pan! ¡No, no, no! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Fue una víbora! ¡Euridice! ¡Háblame! ¡Euridice! ¡No me abandones! Pero sus ojos lo miraron sin ver, y su boca se abrió grande como una tumba. Tomó a su esposa en sus brazos, y la sacó del bosque llevándola donde bailaba su pueblo. Sus palabras helaron los corazones. ¡Euridice ha muerto! Entregaré su cuerpo a los maderos juntados para las fogatas. Y cuando acabemos de lamentar, romperé mi lira. Pues ya que ha muerto, no habrá más música. ¡Revívela! ¡No la dejes morir! ¡Ayúdame! ¡Puedes hacerlo! ¡Tú! ¡Tu música! ¡Tu música puede hacerlo todo! ¡No es así! ¡No la dejes morir! ¡Revívela! ¡Revívela! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo con esto! ¡Revívela! ¡Saus! ¡Dios inmortal! ¡Escúchame! ¡Yo! ¡Que he calmado el océano y he hecho mover las rocas con mi música! ¡Es muy activating! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Esふángale! ¡Escúchame! ¡ Energy! ¡Gracía! Así acompañado solo con su música, Orfeo bajó al submundo, la tierra de la cual nadie jamás regresa. Casi no se escuchan sonidos en el Hades. ¿Tienen un perro ahí, no? Un can con tres cabezas, can cerbero. Sí, es verdad lo que dices, pero este cuento no es sobre canes. Esta es la historia de Orfeo, que bajó al Hades mismo para rescatar a su amada. Logró llegar hasta el río Estigia, el río que hay que cruzar para llegar al submundo. Y allí abajo, vio a su esposa caminando hacia Caronte, el barquero del Hades. Un óvolo. Toma. ¡Eurídice, no bebas! Esta es el agua del Eteo. Esta agua te hará olvidar. Todos deben beberla. Es dulce. ¡Eurídice! Ya verás como el dolor se desvanece. Así. Eurídice no se dio vuelta y la barca se perdió en la niebla. Orfeo tuvo que esperar que Caronte volviese, pues sabía que no había otra forma de cruzar. Un óvolo. El cruce cuesta un óvolo. Sin óvolo no hay cruce. Caronte, Caronte. El bote se movió. Lo sé. Las almas no tienen peso. Lo sé. Tus manos están calientes. Estoy vivo. Sí. Tus labios, tu tez. Caronte, Caronte. No he oído música. Oh, ya no sé. Hace tanto. No lo tranquiliza, señor. ¿Eh? Al llegar al otro lado del río, Orfeo atravesó fríos pantanos, con Eurídice flotando adelante suyo, siempre inalcanzable. ¡Eurídice! La llamó. Pero cuando lo hizo, las nieblas se disiparon ante sus ojos y aparecieron Hades, el señor de la oscuridad, y a su lado Perséfone, su reina. ¿Quién viene a mi reino sin invitación? Soy Orfeo, rey de Tracia, hijo de Calíope. ¿Y qué quiere el rey Orfeo de Hades? El alma que espera a ser juzgada. Eurídice, mi esposa. Ningún alma regresa de mi reino. El amor lo vence todo. Nada es más fuerte que la muerte, pequeño músico. ¡Témeme! Soy el público aburrido en el teatro. Un golpe que nadie espera. El hombre teme decir mi nombre por temor a que me siente al lado suyo. Soy el dolor de tu brazo a las tres de la mañana. La molestia que no se va. El gusto amargo de todas las cosas que has podido hacer. Y espero, pequeño músico, un día te vendré a buscar a ti también. Entonces, volverás a ver a tu esposa. Orfeo no pensaba entregar a Eurídice. El hombre volvió a tocar, esta vez para la reina. No te escucha. Si te parece que lo haces una mentira. La muerte engaña. Cada año el hombre soporta inviernos. Porque él me engañó hace mucho. Ni Zeus tiene el poder de cambiarlo. También te engañará a ti, músico. Orfeo siguió tocando. Pero el señor de las tinieblas era sordo a la belleza de su música. Perséfone cayó en el profundo abismo de la tristeza. Todo debe morir, Orfeo. La gente que amamos debe morir. Las rocas, la tierra misma escarcomida por el tiempo. Todo debe morir, Orfeo. Para revivir. La muerte es como una especie de ausencia. Pero esa ausencia no es eterna. No mientras haya vida en este mundo. Solo hace frío en la tierra por seis meses. A mí no me impresionas. Esposo mío, te lo ruego. Te lo suplico. Entregue esta alma, Orfeo. Muy bien. Pequeño músico. Llévatela al mundo de los vivos. Pero debes caminar adelante. Y nunca volverte para ver si aún te sigue. Porque si te vuelves para mirarla, será mía una vez más. ¿Me has oído? Imagina, el amor de su vida lo seguía, pero no podía mirarla. A cada paso se quedaba escuchando. Pero las sombras no producen sonido alguno. Y no la escuchó caminando detrás de él. Siguió, serio como la muerte, atravesando pantanos infernales hacia el largo río Estigia. Pero cuando arribó la barca de Caronte, ya dudaba de que Eurídice estuviera detrás suyo. No me hagas preguntas, no cantes. No me recuerdes el mundo. Con mi deber es suficiente. Eurídice, dame una señal. Respira. No te escucho. No te des vuelta. Cómo lo deseaba. Cómo lo deseaba. Empezó a subir la escalera que lleva hacia la luz con los ojos dirigidos al piso. Apretó fuerte los puños y se obligó a no pensar en ella. No faltaba mucho. Ya podía ver la luz del día. Si tan solo pudiese creer que ella lo seguía, que el silencio de la muerte no era silencio real, sino que había sido redimido por la música. Estaba casi en la entrada de la cueva que entra al Hades y podía escuchar el cantar de los pájaros. Y salieron a la luz del sol y vivieron felices para siempre. No es así. No es así. No es así. Siempre que piensas que tienes algo en tus manos, cierras el puño y ese algo se escurre entre los dedos. Porque cuando estamos enamorados, nuestros corazones nos guían y traicionan todo el tiempo. Orfeo no pudo resistirlo más. Se dio vuelta y el alma de su amada volvió a la Hades. Así perdió a Eurídice para siempre. Orfeo salió solo. Volvió a la tierra de su pueblo. Y se quedó sentado como un hombre que ya estaba muerto. Las mujeres se acercaron. Sentían pena por él. Pero le rogaron que tocara porque su música traía la lluvia que hacía crecer las plantas. No más música. Jamás. ¿Qué pasó? Si hubieras oído ese sonido, ese horrible y odioso sonido, un sonido que hacía estériles a las mujeres, que detenía hasta los amantes y no paraba jamás. Seguía. Y seguía. Las mujeres se le acercaron sabiendo que debían de tener este sonido mortífero. Lo rodearon golpeando el suelo con sus herramientas. Esas mujeres están enloquecidas. ¿Luego qué hicieron? Despedazaron todo su cuerpo. Tiraron al río sus pedazos. Y su cabeza flotó en el mar hasta la isla de Lesbos. Cantando el nombre de ella, siempre lo cantará. Eurídice. Algunas personas dicen que aquellas mujeres se convirtieron en árboles. ¿Quién sabe? Ya no hubieron más árboles que tuvieran alma. Desde ese día, no hubo nada en los robles, ni en los pinos, ni álamos, más que silencio. Pero la cabeza de Orfeo profetizó cosas. Y el amor que tenía por Eurídice jamás fue olvidado. Jamás será olvidado mientras exista vida. Tal vez el amor sí sea invencible. Y tenemos su lira. Está aquí. Mi lira siempre debe tocar, pues sin la música no hay nada. Necesitamos la forma que nos da. Romper el silencio, expresar el amor. La música perdura para siempre. 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 Gracias.